¡Qué rico! Mi cuñadito más rico que su hermanito A mi marido le doy un beso a mi cuñado también Chutney del rico cuñadito Es una salsa agridulce de melocotón digna de hablar Que sirve para acompañar toda clase de comidas ¡Adelante! ¡Pruebe nuestro sabor original! En carnes a la parrilla Pollos Pastas Hamburguesas Guisos ¡Rico, rico, rico! Chutney del rico cuñadito Es el sabor que te enamorarás una y muchas veces más Chutney del rico cuñadito Siempre más rico Pígalo, pecante o sin pecante A los teléfonos 3-24-87-70 O 99-21-21-21-21-4 O al 99-88-65-443 Mi cuñadito más rico que su hermanito A mi marido le doy un beso a mi cuñado también Posadritivos ¡ będziemy su amor! ¡Gebidos! ¡H πα yougebos! ¡Gracias!